Llenos de camisetas de la manada de maiceros, así llegaron a darle la despedida a los regidores del periodo 2024 del cantón de Pérez Celedón. Tan solo 46 minutos fue la duración de la última sesión municipal y de esa forma sus curules quedaron vacías. En la breve sesión se vieron un par de mociones, en las que el regidor José Luis Orozco denunció la ocupación de la audiencia pública, donde también el regidor Oldín Quirós se defendió. Sospechábamos que podía pasar que trajeran una buena cantidad de personas cercanas o defensoras del plan de ordenamiento territorial y así parece ser. Fíjense que desde el correo podpz.sainsidro.com reservaron 138 lugares de los 309 disponibles y luego desde el correo del compañero reservan 14. Don José Luis, usted dice que yo en conjunto con ese correo agarramos la mitad de la audiencia. ¿No se vale que usted vuelva a mentir? ¿Por qué? Porque resulta que esas 14 personas, que esas 14 personas que nosotros apuntamos ahí y le hablamos a todo el cantón, ¿verdad? ¿Qué dicha? Esas 14 personas No representan ni el 3%, oígase bien, en la transmisión, no representan ni el 3% del total del cantón. La combinación de un mal sonido y el ruido de los presentes provocó que finalizara la sesión de forma abrupta. Antes de finalizar, el regidor Quirós no soportó más y abandonó su puesto. Tras la salida de los regidores, se complicó por unos minutos antes de regresar a la tranquilidad. De esta forma llegó al final el periodo de estos regidores, el pasado martes 30 de abril de 2024, en el Complejo Cultural. ¡Suscríbete al canal!